Mostramos la camarita el primer día y ya hay amigos con carteles. Está el merendero, el merendero todo pulmón, que siempre estuvimos ayudando con Club 14. Cuidado chicos con el auto, eh. Uy, se congeló la cámara, lo que nos falta ahora. Sergio, uy, te quiere, yo también. Feliz cumple, Ofelia. Lelia, Nair, son niños muy chiquititos que están ahí. Y ahí está querido Alejandro, diarero del pueblo, el hombre que hace 45 años tiene su kiosco ahí. Genio, te queremos mucho, eh. Alejandro empezó cosechando caña de azúcar y durazno cuando tenía 15 años. En ese momento, en ese lugar donde trabajaba, conoció a su mujer a los 15 años. Sergio, Gustavo, Roxy, Matías, Juan, Fernando. Mira, la ronda, eh. Mira, la ronda, ahí empieza la ronda. Y viene el trencito con el feliz cumple Feria. Los queremos a todos, Eugenio. Y que le compren algo al diarero. Sí, compren el diario a Claro, el día, ¿no? Sí, claro, pobrecito. Bueno, ok. 18.5 la temperatura, Noemí. ¿Cómo va a estar el tiempo en Jujuy, Noemí? Noemí. Noemí.